Es solo prepararse mejor posible para enfrentarse contra un ponente que este año, como ha mostrado hasta el día de hoy, está jugando a un altísimo nivel. Como bien sabéis, Josep Bilba Basket siempre está mirando hacia arriba, siempre está mirando, viendo su día a día, preparándose para todo lo que se enfrenta. Y esta vez Herbalife Gran Canaria es el único y primer objetivo ahora mismo. Luego a partir de ahí ya lo veremos. Al llegar al final hay que pasar dos partidos. Entonces, como dije antes, nos fijamos en Herbalife Gran Canaria. Ojalá, si llegamos al final, sería fantástico tener la oportunidad de luchar para primer título de este tipo. Y además en Euskadi, con nuestra afición, que estoy seguro de a partir del día uno, va a ser los más ruidosos de todos. Y van a apoyarnos. El partido de sábado, por supuesto.